Pero el monitor, tenemos que pararnos aquí en la caseta porque toda la gente están aquí al lado de nosotros prácticamente. González ha utilizado 15, que se va a meter ahí. Línea del Chato, la pelota aplica en el jardín central y Cardenal Esmeralda acaba de dejar en el terreno a los navegantes del Magallanes y ganan el quinto de la final. Viajarán mañana a Valencia para buscar una victoria en los encuentros. Los Magallanes tendrá que ganar los dos en casa para así se aspira a ser campeón. La visión de Lara merecía un final de esto en el fin de la campaña en este parque y los castellanos de Lara se lo acaban de ofrecer. Más de 15.000 personas celebran la serie 3 a 2 arriba Cardenales. Después de 4 horas 22 minutos fue el Chato Yepes quien dio el guatazo para acabar con el partido. En un encuentro maratónico en el Antonio Herrera Gutiérrez. El último encuentro en el Antonio Herrera Gutiérrez. Tomás Pérez, el turno del juego. Así es, un turno moleto que le termina sacando Tomás a Enrique González. Qué clase de juego y que metió el Chato. El Chato Yepes después del slider en una recta. Y qué clase de línea la del Chato Yepes para terminar con esto. Pero, insisto, el turno de Tomás Pérez no es slider en 3 y 2. Tomás no estaba jugando, viene de la banca. Qué clase de turno de Tomás. Allí Valbuena tuvo que golpearse con bastante de allí para tratar. Hasta notar. Esta repetición es una jugada brillante. Tiene la energía con...